Las líneas de transmisión se pueden clasificar de distintas formas y con distintos criterios. Para efectos de diseño en el DLTCAT y de acuerdo a los tipos de evaluaciones, se va a denominar como línea de transmisión a todas aquellas líneas con nivel de tensión mayor a 35 kV. Principalmente se montan en torres de celosía en distintos modelos y geometrías. Las dimensiones aumentan a mayor nivel de tensión, principalmente por los requerimientos de distancias mínimas de seguridad que se deben cumplir, ya sea entre las fases, en la misma estructura y a nivel del suelo con respecto a otros elementos cercanos a lo largo de su recorrido. Típicamente se desarrollan los siguientes niveles de tensión. 50 kV, 60, 66, 69, 115, 138, 220, 380, 440, 500 y 750. Típicamente, para niveles de tensión de 220 kV se utilizan de 1 a 2 conductores por fase y para niveles de tensión superiores a 500 kV se utilizan 4 conductores por fase. En todos los casos se emplean conductores desnudos en configuraciones de 1, 2 o varios conductores por fase. En su mayoría, estas instalaciones incluyen cables de guarda para la protección contra descargas atmosféricas, dado que recorren grandes distancias que en muchos casos pueden ser de varios miles de kilómetros. Los datos que se requieren para desarrollar el diseño de un proyecto de línea de transmisión con DLTCAT son principalmente 1. Datos del terreno o topografía del recorrido de la línea 2. Modelos de estructuras 3. Conductores 4. Condiciones ambientales 5. Características propias de la línea La topografía corresponde principalmente al eje del recorrido de la línea. Sin embargo, dado que los brazos de las estructuras pueden ser extensos, sobre todo para niveles de tensión mayores a 138 kV, es necesario los puntos topográficos de los perfiles laterales en las proyecciones de los conductores al suelo. Esto permite evaluar detalladamente las distancias mínimas de seguridad al suelo y los elementos u obstáculos que se encuentran en su recorrido. Esta información se obtiene mediante un trabajo de levantamiento topográfico en campo, empleando estación total, GPS diferencial u otros equipos similares que entregan la información en coordenadas X, Y, Z, UTM o coordenadas geográficas. Las estructuras generalmente son torres de celosía, sobre todo en los niveles de tensión altos, mayores a 138 kV, y en la mayoría de casos son estructuras autosoportadas. Para niveles de tensión más bajos, se suelen emplear también estructuras de soportes de madera, soportes metálicos tubulares, soportes de concreto en distintas configuraciones. Las estructuras, según su función mecánica, se clasifican en estructuras terminales, estructuras de suspensión, estructuras de retención, estructuras angulares. Las torres de transmisión, en su mayoría, son modulares, de manera que los cuerpos son adaptables para lograr estructuras de mayor o menor altura, según los requerimientos del terreno, sin modificar la geometría principal. Ahora, se hablará sobre los conductores. Los conductores utilizados en línea de transmisión pueden ser de distintos materiales, tales como Doble AC, Triple AC, ACCR, ACAR, para las fases, Acero EHS y OPGB doble para cables de guarda, OPGB doble ADSS para las comunicaciones. Basado en las condiciones ambientales de la zona del proyecto, se plantean las hipótesis de cálculos mecánicos de conductores. En muchos casos, las normas técnicas locales parametrizan estos escenarios para sus zonas de influencia. Los límites de distancias mínimas de seguridad son variables, según el nivel de tensión y la altitud a la que se encuentran las estructuras. Desde el punto de vista electromecánico, en el diseño de una línea de transmisión, se desarrollan principalmente las siguientes actividades. Cálculo de la máxima temperatura de diseño, Ubicación óptima de las estructuras en el perfil topográfico, Evaluación de las distancias mínimas de seguridad a los elementos a nivel del suelo y o elementos aéreos, en el eje de la línea y en los perfiles laterales, Evaluación de distancias de seguridad de conductores a medio vano, Coordinación de las flechas del cable de guarda, Análisis de oscilaciones de cadena, Cumplimiento de límites de carga mecánica sobre las estructuras, Cálculos de cargas de diseño de estructuras, Evaluación de las cargas de trabajo para las distintas condiciones ambientales y por zonas de hipótesis variables, Cálculo del efecto CRIP y flechas en condiciones finales, Cálculo de las tablas de tendido y de corrimiento de conductores. Finalmente, y como en todo proyecto, Se deben reportar todos los resultados del diseño desarrollado conjuntamente por los planos del proyecto. Todos estos análisis y otros complementarios se desarrollan con el software DLTCat. DLTCat.